¿Aló? Pedro, ¿qué hubo con Paula? Ah, doctora, ¿cómo me le va? Pues, preocupadísima por usted y por Pedrito, Pedro, pero... Mire, tranquilo, nada le va a pasar. Yo acabo de hablar con un amigo mío que trabaja en la policía, así que media policía metropolitana lo está buscando, así que no se preocupe que ese niño aparece, aparece. Solo, no sé, pues, trate de tener como paciencia, ¿no? Doctora, asúme, se tranquila que el chinito ya apareció. ¿Ah, sí? Sí, afortunadamente le dio por devolverse para la casa. Ay, qué bueno, Pedro, qué bueno, gracias a Dios. Estábamos muy preocupados, pues, estábamos muy preocupados aquí en la oficina. Sí, sí, yo sé, doctora, y de verdad le agradezco, pues, la preocupación y todo lo que hizo por mí, eso de la policía, de verdad, muchas gracias. No, 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 Pedro, no se preocupe eso, eso es lo de menos, lo importante es que el niño está bien, ¿cierto?, y que está con usted, y usted no va a estar pensando en dónde puede estar. Sí, sí, porque le cuento que la vi negra, porque es que con la situación tan pecueca que estamos viviendo en este país. Claro, claro, Pedro, sí, a mí la noticia me dejó el alma de un hilo, me imagino cómo estaría usted. Gracias, mi doble, por preocuparse tanto, siempre es bueno, pues, saber que uno tiene amigos para las malas y para las buenas. Sí, Pedro, usted sabe que puede contar conmigo para lo que sea, ¿no? Ojalá no se le olvide. No, ¿cómo se me va a olvidar? ¿Y lo mismo le digo yo? Sí, sí, yo sé, además porque me consta. Bueno. Bueno, Pedro, entonces, me alegra de verdad que todo haya salido bien y, pues, nada, estamos hablando. Sí, sí, mi doble, y gracias, pues, por todo. Adiós, mi doble. A ver, ¿quién quiere la pinchecha de esta casa, la reina? Oye, tiene que coger, alzar la manita y decir, yo, yo, porque nadie, nadie le va a quitar ese título, ¿oyó? ¿Sí? Es que yo quería decirle una cosita. ¿Qué? Bueno, es que yo he estado pensando... ¡Listo que te invisto el pollo! Felicítenme porque Nidia, la ingeniosa, le acaba de solucionar el problema de cargar con dos responsabilidades al mismo tiempo. ¿Y eso cómo hizo doña Nidia? Sí, mamá. No me diga que la don Angarita aceptó tener enfermera. No, 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 no. Si ese señor es supremamente amarrado y supremamente desconfiado, él no va a permitir que nadie extraño permanezca en esta casa y mucho menos se le tiene que pagar. ¿Y entonces? Resulta y pasa que lo que se aceptó el señor Angarita fue mi propuesta maravillosa de que se fuera a la casa con nosotras. ¡Epa, epa, epa! No, tícher, ese chino se me fue de las manos. Ya no me quiere, ya no me respeta, ya no siente nada por mí. Yo ya no sé qué carajos voy a hacer. Lo que pasa, Pedro, qué pena que le diga esto, pero es que hay papás que tratan a los hijos como si fueran bobitos, ¿no? Porque son niños y ellos sienten, sienten rabia, angustia, deseos. No, tícher, ese no es mi caso, ese no es mi caso, yo escucho a mi hijo, yo trato de escucharlo, pero cada vez que le pregunto algo, el hombre se emberraca y terminamos las peleas y eso está mal, porque eso no es una relación sana. Claro, claro, usted no se puede aprovechar que es más grandote que él para ejercer la autoridad, ¿no? Que él es chiquitito. No, no, yo sería incapaz, profe, pero por favor, ayúdeme, yo ya no sé qué hacer. Pedro, la cosa tampoco es tan complicada, hombre, simplemente se trata de sentido común, de lógica. Ay, por supuesto, de amor. Bruno Betelain, cuando fundó la escuela ortogénica, decía lo siguiente. Profe, 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 él está hablando conmigo, yo ni siquiera tengo un berraco cartón de bachiller, entonces tratemos de hablar en cristiano. Pero usted es supremamente inteligente, supremamente inteligente. Hay una persona que me gusta a mí mucho que se llama Sigmund Freud, Sigmund Freud decía... ¿Quién, quién? Sigmund Freud. Él decía, para el fortalecimiento del carácter del niño se necesitan tres instancias, que son las siguientes. El ello, el yo y el superyo. El ello es la reunión de esas pulsiones tanáticas de destrucción que se necesitan para que el... ¿Sí, sí, me explico? No, profe, no entiendo. Bien, no, pero vamos bien, vamos bien. Te la voy a poner más fácil. El ello es como nidita, es como si los niños tuvieran una nidita adentro, que es una cosa pues más sexual, más explosiva, más volutuosa, que se entrega, que inspira el deseo que tiene la... Pasemos mejor al superyo. El superyo es un poco parecida ya a Pepita, que es la cosa de la internalización de la figura de autoridad. La más importante es la figura materna. La figura materna se consolida desde el momento en que el pecho... Ese es el man que yo necesito. Por favor, consígame una cita con él, llámelo. ¿A Freud? Sí, sí, yo le pago lo que sea, a mí no me importa lo que sea, yo le pago. Lo que pasa es que murió, ¿no? Virgen Santísima. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo hace que se murió? ¿Cuándo? Se murió en 1939. Claro, claro que él tenía razón, porque es que, pues lo de la figura materna, todo eso, porque es que Pedriche no ha tenido figura materna. Ni siquiera ha tenido figura paterna, porque yo hace muy poco me enteré de la existencia de él. Tranquilo, Pedro, no es solo tu caso, hombre. La mayoría de niños, bueno, por lo menos un alto porcentaje de los pelados ahora, el papá aparece los fines de semana. Si no lo cuidan es la muchacha del servicio, el abuelo, los tíos, los vecinos y los profesores. Bueno, para serte sincero, no todos los profesores son idóneos, hay unos que carajo. Bueno, en conclusión, lo más importante, a partir del pecho materno, la figura radical, importante, absolutamente necesaria, es la figura materna. Sin ella no se consolida más. Ya entendí, ya entendí. Pedriche es mi único hijo. Y yo por ese chino hago lo que sea, porque yo a ese chino lo adoro. Hago lo que sea. A ver, mi amorcito, yo quiero que tú trates de entender a tu papito. Es que no te imaginas cómo se puso de mal cuando se enteró que tú te habías perdido. Y no solamente él, nosotros también pensamos lo peor. Porque es que un niño como tú no puede estar en las calles porque corre muchos peligros. Bueno, puede que la haya embarrado, pero ¿por qué me tiene que regañar así? Bueno, es que él hace lo que puede. Además, jovencito, tú también tuviste mucha culpa en eso, ¿o no? Le contestaste muy mal y fuiste muy altanero. A eso sumale la diablura que le hiciste, porque para nada estuvo bien tu escapada. Pues sí, pero es que a veces el colegio me parece una chanda y me da mamera tener que estar allá. Pompicho rojo, caballerito, no señor. ¿Qué es esa forma de espesarse, Pedrito? No, ninguna chanda ni ninguna mamera, ¿no señor? Es que allá me aburro mucho. A ver, Pedrito, yo te voy a explicar una de las cosas. A veces en la vida nosotros hacemos cosas que nos aburren, eso es cierto. Pero ¿qué tal que todo el mundo pensara como tú? Ah, no, yo estoy aburrido, yo me voy para la calle a jugar, a estar en la calle, delicioso. Entonces, ¿qué pasaría? Que las calles se llenarían de gente, ¿verdad? ¿Y qué pasaría con esa gente? Pues que las echarían del trabajo, mi amor. Entonces lo que tienes que aprender es que, pues en la vida tenemos que hacer cosas que aunque no nos gusten, pues tenemos que cumplir con ellas. Por ejemplo, una de esas es ir a estudiar, ¿verdad? Hartísimo, pero toca. Y otra de ellas es a veces ir a trabajar. ¿Sabes lo que pasa, doña Pepita? No, mi amor. Cuéntame, ¿qué pasa, mi papito? Que yo quiero volver a vivir con mi abuelita. Un tipo muy visajoso, caliente y muy guapayoso. Él se enamora al instante, ese es Pedro el Escamoso. Se levanta a tu nacilla, su melena es muy bacana. Se levanta a tu nacilla, su melena es muy bacana.